El día viernes 3 de abril a las 20.30 horas en el Instituto de Formación Docente. Van a hacer una presentación, es una única banda de ciegos a nivel mundial, así que para nosotros como vecinos del Bolsón es un privilegio recibirlos en la localidad. Bien, sabemos que Francisco Bamonde coordinó que esta gente pueda venir a la comarca, al Bolsón a presentarse y ustedes desde la agrupación están colaborando, es muy importante. Sí, desde la agrupación y también desde la oficina legislativa, el legislador Rubén Torres ha declarado de interés provincial, cultural y social el evento del día 3 de abril y ha hecho algunos aportes para la organización del traslado y demás. Traslado a nivel, no sé, arriba por ejemplo en el día de la fecha y se va a ocupar del traslado del día de hoy hasta el salón del ensayo y del salón del ensayo hasta el local donde van a cenar en el día de la fecha. Sí, tenemos anterior que también se presentan en el Lago Puelo, que en el día de mañana jueves por el aniversario del Lago Puelo, y el viernes aquí en el Bolsón, así que son varios días que hay que estar con ellos, acompañándolos y además que hay que cerrarles seguramente el tema del alojamiento, las cenas, ¿cómo van a ser? Respecto a eso, el señor Babamonde se ha ocupado de pedir ayuda a diferentes sectores de la comunidad, pero bueno, nosotros brindamos... Nos colaboramos, somos meros colaboradores con el señor Babamonde, por ejemplo, nos vamos a recibir en una cena, nos vamos a servir una cena y nos vamos a ocupar también de acompañarlos a donde ellos se desplacen el día de hoy. Y en principio con esta cena y después tienen actividades pautadas para la gente, para que pueda recorrer la cueva. Sí, vamos a hacer un ensayo, previo a la cena van a hacer un ensayo, que también hay que trasladar los instrumentos, ¿no es cierto? ¿Saben cuántos integrantes tiene la banda? Once. Once integrantes. Once. ¿Es muy importante que la comunidad se entere de esta banda, que la conozca, que pueda asistir el día a día? Es importante porque es una banda reconocida a nivel nacional e internacional, pero además por la clase de música que ellos tocan y por la característica de que son personas ciegas, quizás va a ser la única vez que vamos a poder tener la oportunidad de verlo aquí en la comarca, así que es importante que la gente vaya puntualmente, como dijo Pancho Bamonde, porque es 20.30, ya se cierra la entrada, pero que puedan aprovechar toda la familia, tanto para grandes como para chicos. ¿Y esta presentación es gratuita? Es gratuita, sí. Es gratuita, así que también es importante que la gente en este feriado, que espiritualmente es importante para muchos, los católicos, las religiones, que puedan saber que tienen un espectáculo importante para ver en el Instituto de Formación Docente. Bueno, Francisco hace muchísimo tiempo ha pedido esta banda sinfónica, y bueno, este año se ha podido dar esta posibilidad de que lleguen a nuestra región. Exactamente, en realidad esta banda está compuesta por 62 personas, la mayoría de ellos son ciegos. Al Bolsón solamente pueden concurrir 11, por una cuestión también de traslados y demás. Así que bueno, volver a convocar a los vecinos para que puedan disfrutar de este espectáculo, ya que es una presentación única y por mucho tiempo más quizás no lo logremos. Gracias. 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 Gracias.